ley y autoridad. Espero contar con el respaldo del Calvildo para que esta propuesta pueda salir avante. El segundo anuncio importante tiene que ver con el trabajo coordinado entre el DIF que encabeza María de la Barreda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo del maestro Sergio, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas. El primer punto de este anuncio es poner la tecnología al servicio de los comités negocio seguro que ya hemos constituido. Hoy lanzamos la aplicación Va por Todos, que es un botón de alertamiento digital. En esta primera...